Para nosotros esta oportunidad también con un nuevo proyecto, con nuevas ideas, con la firme estructura que pensamos que puede llevarnos al lugar que Atlante merece, que es estar en la primera división. Tenemos mucha confianza en que podemos lograr lo que todo el mundo queremos de este equipo, que es ponerlo en el lugar en que su historia lo requiere. Agradecer la oportunidad, la oportunidad que estamos recibiendo. Siempre nos hemos manejado con esa idea de siempre buscar lo que cada proyecto requiere. Estamos ilusionados de estar aquí, en el equipo que me vio crecer, con una afición que también está emocionada, pero también que se le deben muchos triunfos y muchas alegrías. Y creo que nosotros compartimos totalmente esa idea y esos sentimientos.